Bien, por el momento estamos recibiendo todos los días consultas respecto a las inscripciones, si quedan remeras disponibles y de información en general. Por ahí les quería comentar que esta maratón se realiza desde el año 1984, históricamente es organizada por la Facultad de Ingeniería en conjunto con la Federación de Colectividades de la Fiesta Nacional del Inmigrante. Ajá, claro, es algo que es difícil, algo parecido, ¿no? Porque se mantiene en el tiempo algo tan tradicional, ¿no? Que tiene que ver con la fiesta también en la antesara. Sí, para nosotros en la Ciudad de Obrera es muy importante nuestra fiesta, así que es un honor seguir organizando esta maratón año tras año. ¿Va a haber premios en efectivo también? Sí, van a haber premios en efectivo para cada una de las categorías, también premios en trofeos y obviamente las medallas de finalización de la maratón para todos los competidores que lleguen a la meta. ¿Qué costo tienen las inscripciones para los que quieran participar y que por ahí todavía están a tiempo de poder inscribirse para esta maratón? Sí, la categoría de distancia de 10 kilómetros tiene un costo de 5.000 pesos y la de 4 kilómetros un costo de 3.000. Ambas inscripciones, si las personas se inscriben antes de las 400 inscripciones, que aún no llegamos, incluye la remera del evento que este año se suma por primera vez esta novedad. Está bien. Bueno, ¿cuántas hay un cupo limitado para las remeras también? Para las remeras son las 400 primeras inscripciones. Correcto. Bueno, apurarse entonces. ¿Cuántos inscriptos van hasta ahora? ¿Tenés un número? No tengo acceso yo a la información de cuántos inscriptos, pero aún no llegamos a los 400 porque cuando se llega nos vamos a enterar para dar el aviso, digamos. Hay que aclarar también que los recorridos lógicos por la topografía que tiene la ciudad de Uberá son bajadas y subidas, ¿no? Sí, totalmente. El recorrido se realiza por las calles urbanas de la ciudad, recorriendo las tres avenidas más importantes que tenemos. Así que, bueno, quienes conocen la ciudad de Uberá, conocen cómo es su pato, ¿no? Y los que no están invitados a conocer y a participar de esta maratón. Y a conocer de verdad porque no es una maratón común, no es muchos escenarios con este tipo de topografía en una maratón. Con tantos... Exactamente. Normalmente suelen ser... Ya no sé. A través de... Exactamente. Bueno. Bueno, Florencia, que sea con éxito, ¿eh? Y ojalá que puedan tener un gran número de inscriptos y una linda fiesta el próximo... ¿Cuándo, me dijiste? El 10 de septiembre, ¿no? El 10 de septiembre. Domingo 10 de septiembre. Y, bueno, también está la fiesta nacional deliminante durante esta semana. Así que, bueno, totalmente invitados a participar de ambos eventos.